Si yo soy nacido en vera como no iba a ser cantor El olor de la madera perfumó mi corazón Y la miel de camacho y se fue endulzando de la voz Y la ritmo viento norte le dio el ritmo a mi canción Y aquí entre los montes fue creciendo mi emoción Me giró con el alma y un crestín en la oración Y a su lavante le brujo del caraguata y en flor Y el sudor de los ateros bautizó mi inspiración Por ser de vera soy cantor y así cantante de llegar Al jornalero del amor, al corazón del quebrachal A enamorar con mi canción la ardida piel de la torta Lombrando a ver a cada vez quien se vivó Si yo soy nacido en vera como no iba a ser cantor Y el olor de la madera perfumó mi corazón Y la miel de camacho y se fue endulzando de la voz Y la ritmo viento norte le dio el ritmo a mi canción Y aquí entre los montes fue creciendo mi emoción Me giró con el alma y un crestín en la oración Y a su lavante le brujo del caraguata y en flor Y el sudor de la madera bautizó mi inspiración Por ser de vera soy cantor y así cantante de llegar Al jornalero del amor, al corazón del quebrachal A enamorar con mi canción la ardida piel de la torta Lombrando a ver a cada vez quien se vivó Lombrando a ver a cada vez quien se vivó ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina